Brackets está disponible para descarga gratuita desde esta URL nosotros podemos hacer clic sobre este botón para descargar la aplicación, en este caso estoy trabajando en plataforma Mac automáticamente él reconoce la plataforma y el botón me está indicando que voy a descargar Brackets versión para Mac también puedo hacer clic en este hyperlink Other Downloads, Otras Descargas y posteriormente hacer clic en este hyperlink All Downloads al hacer clic en ese hyperlink observen que podemos descargar la versión para Windows podemos descargar la versión para Mac y podemos descargar la versión para Linux vamos a la aplicación y observen la simplicidad de la interfaz de Brackets en la parte izquierda nosotros vamos a encontrar el sidebar que es el área donde vamos a poder seleccionar los diferentes archivos para editarlos en la parte derecha vamos a encontrar el área de código que por supuesto corresponde al área más amplia y más hacia la parte derecha vamos a encontrar un pequeño toolbar con algunos botones que me dan funcionalidades de las cuales vamos a estar hablando posteriormente yo puedo ocultar si necesito en algún momento este sidebar y para eso utilizo el atajo de teclado Comando Shift H aquí lo estamos ocultando o bajo el menú View yo puedo seleccionar la opción Hide Sidebar u Ocultar Sidebar también puedo cambiar el idioma o la interfaz del idioma de esta aplicación para eso voy al menú Debug y selecciono la opción Switch Language después de seleccionar esta opción me abre esta ventana desde donde yo puedo seleccionar el idioma con el cual quiero que aparezca la interfaz de Brackets en este caso voy a cancelar esta opción si quiero trabajar con cualquiera de los archivos que yo encuentro en la parte izquierda simplemente lo que hacemos es seleccionarlo en este caso estoy trabajando ahora con un archivo HTML y ahora voy a trabajar con un archivo CSS adicionalmente puedo cambiar el tamaño en el cual estoy viendo el código para eso puedo utilizar el atajo de teclado Comando más o Control más de esta manera ampliamos el tamaño del código o Comando menos si estoy trabajando en Mac o Control menos si estoy trabajando en Windows esto funciona para cualquier tipo de archivo con el cual yo estoy trabajando observen que aquí estoy trabajando con un archivo CSS y anteriormente estoy trabajando con un archivo HTML como pueden ver la interfaz de Brackets es bastante simple bastante clara y bastante limpia todo está claro τικamente